¡Hola pistis! Hoy es lunes, feliz inicio de semana 26 de marzo de 2018 y como todos los lunes ya sabes que tienes disponible tu predicción semanal dentro del canal. Puedes encontrarla precisamente ahí, dentro del canal, en la sección de vídeos o esperar hasta el final de este vídeo que estás escuchando donde aparecerá un botón que te conducirá hasta tu predicción semanal. Estás ante un día muy bueno porque recibes noticias alentadoras de alguien que ha estado alejado de ti y que causa ausencia ya que te está inquietando. Hay encuentros felices al comenzar este nuevo ciclo de la semana y sobre todo estás muy animado o animada lo cual es excelente porque ahora surgirán muchas oportunidades de desarrollo personal. En cuanto a tu vida sentimental estás a punto de iniciar una etapa muy bonita en la que se abrirán frente a ti horizontes de amor que no habías ni siquiera soñado. Este mes que se está terminando será todavía de gran satisfacción para ti. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tu economía además de tus compatibilidades de hoy. En la salud podrías estar tenso o tensa en horas de la mañana ante las expectativas de ciertos cambios en tu vida pero si descargas esa energía nerviosa en algún tipo de actividad física verás cómo te recuperas pronto y restableces la salud perdida. En cuanto al trabajo aguarda un poco y verás resultados formidables. Estás enfrascado o enfrascada ahora en inversiones múltiples y demasiados negocios. Si es que tienes muchos o sobre todo estás pensando en grandes cosas por lo que se precisa organizarte mejor y ponerlo todo en un lugar, en un apunte o algo que esclarezca tu mente para evitarte complicaciones y desasosiegos. En cuanto al dinero es muy importante que no vayas a confundir el dinero con el amor pues si mezclas una cosa con la otra los resultados serían contraproducentes. Tus negocios debes mantenerlos al margen de tu vida privada y de tus romances. En cuanto al amor precisamente disfruta y vive tu realidad de manera espontánea recreando tus momentos felices sin entorpecerlos con tintes de negatividad. Si tu pareja trae a colación recuerdos tristes escúchala pero no alimentes ese sentimiento y cambia de conversación. Procura no enfrentarte con ella o con él. En cuanto a si estás soltero o soltera cautivarás a todos con tu espontaneidad y frescura de tu signo. En cuanto a tu energía hoy estará muy elevada por eso precisamente tendrás tantas cosas en la cabeza. En cuanto a lo que debes aprovechar es el brío y entusiasmo que estás ahora teniendo en estos momentos. La situación que debes evitar es dejar que los demás tomen tu lugar y la inercia no actuar cuando debes hacerlo. En cuanto a tu compatibilidad este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire y también de fuego. La situación más tensa puede surgir con un nativo de capricornio. Si tu pareja es capricornio procura no discutir hoy con él o con ella. De todos modos tienes muy buena compatibilidad sobre todo con los signos de aire y con fuego. Disfruta de tu día pistis. Hasta mañana.